hola mis amigos de latinoamérica en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre dos amplificadores de taramps dos amplificadores que tiene una característica muy importante los dos son amplificadores de 800 vatios rms los dos tienen en las versiones de 1 ohmio y 2 ohmios los dos son amplificadores mono de sólo uno canal de salida vamos comenzar por lo amplificador md 800 con un es un amplificador full rango que tiene 800 vatios que tiene la versión de 1 y 2 ohmios y que es hecho para suenar todos todos los tipos de parlantes sean ellos bajos ufers medio bajos medios autos drivers twitter bala no importa cualquier uno de ellos puede sonar con lo amplificador md 800 con un lo otro amplificador es el amplificador bass 800 este es un amplificador experto especialmente hecho para bajos tiene sus ajustes precisos hechos para uso sólo en bajos así tiene una respuesta sólo de subigrables vamos a ver algunas imágenes de él es bien amigos como podemos ver en la imagen este es lo conector de entrada de audio de baja impedancia así a cable con él podemos usar estos amplificadores en sistemas con estereos originales y también por los conectores rca en estereos comunes este sistema de conector a cable tiene como característica tener activación automática de lo amplificador así no necesitando de uso de lo cable remote y también de adaptadores ok bien amigos le gustaron el vídeo en los próximos vídeos vamos a hablar más específicamente sobre cada uno de ellos cualquier duda cualquier sugerencia escriba aquí abajo no olvides de suscribir en nuestro canal y activar las notificaciones hasta la próxima